Igual y tú cuando bailábamos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas? Gracias por quedarte a acompañarme, hijo. ¿Y si todavía lo amas, mamá? ¿Por qué no se lo demuestras? ¿No? Pero si ya se... ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿De qué? Es mejor tocarlo. Tranquila, 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 tranquila. ¿Lo tengo allá? Si tú pierdes la cabeza, tengo que ser yo la que piense por los dos. ¡Arturo! ¡Ay, Dios mío! ¡Arturo! ¡Arturo, ¿qué tienes, por favor? ¡Rosa! 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 ¡Rosa!